Con la firme intención de limpiar su nombre, una vez aclarada su situación jurídica, Libardo Arenas Carreño, inquilino de la Plaza Torcoroma, frente a la ciudadanía, aclara que ha sido absuelto de los señalamientos que lo involucraban en situaciones irregulares con la Plaza de Mercado. Muy satisfactorio para mí poder aclarar esta situación de una demanda por fraude procesal que me habían interpuesto cuando yo era administrador de la Plaza de Mercado Torcoroma. Gracias a Dios ya en primera instancia, en segunda instancia, salía absuelto de esa denuncia, de esa demanda. Y de verdad pues, darla a conocer para que muchas personas que de pronto había quedado como esa interrogante, ¿será que sí es cierto? ¿será que no es cierto? Pues ya quede confirmado y queden tranquilas de que soy una persona honesta, trabajadora, honrada, como siempre lo he sido. A pesar de los difíciles momentos que atravesó durante este proceso y los daños que esto pudo haber ocasionado a su integridad, hoy Libardo Arenas agradece a quienes lo acompañaron en su difícil momento y confirma a la ciudadanía que su nombre está limpio. Como siempre, dándole gracias a Dios Todopoderoso Primero y a todas las personas que han confiado en mí durante tanto tiempo como líder en la Plaza de Mercado Torcoroma y las que pronto en algún momento desconfiaron, pues poderles informar con certeza de que ya se confirmó, quedó en pleno, digámoslo así, me absolvieron de esta demanda. Absuelto por el juzgado segundo penal del circuito de Barranca Bermenja en primera instancia y ratificado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Santander, hoy el ciudadano Libardo Arenas continúa su camino, visionando siempre el bien común sobre el particular, en su labor desde la Plaza de Mercado Torcoroma, lugar en donde ofrece sus servicios vendiendo sus productos.